Pueden pasar Pueden pasar tres mil años Pueden besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Pueden sacarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes borrar mi memoria Puedes robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Puedes olvidar tu sonrisa Puedes olvidar tu mirada 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 Más que a vivir, más que a nadar, pueden pasar tres mil años, pueden besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, puedes echarme de tu vida, puedes negar que me querías, pero nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezaba, para que no te marchara, como olvidar tu flotura, como olvidar que volaba, como olvidar que aún me quiero, Más que a vivir, más que a nadar, pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Más que a nadar, pueden pasar tres mil años, pero nunca te olvidaré,